Si tienes un perro que le da miedo los sonidos fuertes, especialmente los petardos o fuegos artificiales, quédate a ver este Briconsejo porque te va a interesar. Hola, soy Pedro Bautista, director técnico del Club Canino Baucán y el Briconsejo de hoy se titula A mi perro le dan miedo los ruidos fuertes, petardos y fuegos artificiales. Lo primero que debemos de saber es por qué a los perros le dan tanto miedo los ruidos fuertes como por ejemplo los petardos o los fuegos artificiales. En primer lugar, tienes que saber que la sensibilidad auditiva de un perro es infinitamente mayor que la del ser humano, aunque sí que sabemos que hay especies que tienen un umbral de reacción, un umbral de sensibilidad auditiva mayor y otras menor. Uno de los problemas principales por la que los perros cogen miedo a determinados sonidos es porque a la hora de producirse de una manera sorpresiva con un sonido muy alto y estridente, le provocan al perro una reacción de huida o escape, lo que en un entorno natural y salvaje haría predecir al perro una amenaza real para su vida. Como bien sabes, como hemos explicado en otras ocasiones, los perros aprenden por asociaciones y estados emocionales. Muchos de los perros, para relacionarse de una manera segura con el entorno, necesitan predecir lo que va a pasar. En el caso de los ruidos fuertes, tenemos dos factores que son muy importantes por la que los perros normalmente no los gestionan bien. Uno, por la alta intensidad y dos, porque los perros no son capaces de predecir cuando esos sonidos estridentes como el petardo o el fuego artificial va a aparecer. De esta manera, muchos perros crean una asociación negativa con salir a la calle porque muchas veces asocian calle igual a petardos, calle igual a sonidos fuertes, lo que le provoca un nivel alto de ansiedad y de estrés con valencia negativa, no ayudándole a relacionarse correctamente con la calle y mostrando en muchas ocasiones miedo, incluso desde el momento en el que vamos a salir. En otras ocasiones, los perros muestran miedo incluso dentro de casa, porque predicen que va a haber una tormenta, empiezan a sonar petardos, fuegos artificiales y por ello es muy importante que los perros sepan y tengan un lugar en casa donde aprender a relajarse y calmarse. Como siempre, la mejor medicina es la prevención. Os voy a dar los pilares fundamentales para tener ese super perro. ¿Qué es un super perro? Es un cachorro, un perro joven que no tiene ningún tipo de problemas con los sonidos y le vamos a ir enseñando poco a poco una adaptación y una sensibilización correcta a este tipo de ruidos fuertes como los petardos o los fuegos artificiales. A un super perro, desde cachorro, le vamos a ir presentando sonidos, como puedan ser un petardo o un fuego artificial, de una manera gradual y progresiva. Es muy importante saber que esta gradualidad nunca tiene que entrar en una asociación negativa para nuestros perros. Es decir, podéis encontrar vídeos y podéis ver algunas situaciones en las que hay gente que tira petardos cerca de los cachorros, que se asustan. Nunca debemos de entrar en una situación en la que nuestro cachorro, en la que nuestro super perro, pueda entrar en huida o en escape. Para ello, en situaciones de normalidad, de juego, mientras están comiendo, mientras están jugando, iremos presentando diferentes estímulos, diferentes sonidos con diferentes intensidades. En el momento que nuestro super perro se empiece a preocupar por esos sonidos, será el momento en el que no debemos de pasar ese umbral, tanto de intensidad como de distancia. Existen muchas técnicas en adistramiento y en aprendizaje animal para crear una asociación positiva con estos sonidos como el petardo o un fuego artificial. El ejemplo más sencillo sería la asociación directa de la aparición del estímulo, por ejemplo, un petardo de baja intensidad y a distancia, con la asociación en tiempo prácticamente inmediata de un refuerzo positivo, por ejemplo, un trocito de salchicha de pavo. Suena el petardo e inmediatamente le doy un trocito de comida. Es una técnica muy básica para conseguir una habituación a estos sonidos. Si tu perro, si tu cachorro ya tiene una sensibilización, es decir, tiene un miedo a este tipo de sonidos, no lo utilices y contacta con un profesional. Un profesional te ayudará paso a paso, te guiará en el proceso conociendo las necesidades específicas que tiene tu perro. En este vídeo te voy a dar unos consejos muy básicos para mejorar la relación que tu perro tiene con este tipo de sonidos. A día de hoy muchos estudios nos demuestran que los perros que tienen miedo a determinados sonidos también muestran problemas de altos niveles de estrés, problemas de ansiedad y perros normalmente poco resolutivos al enfrentarse a problemas. Aunque si tu perro ya tiene un problema importante de miedo a determinados sonidos, es imprescindible que contactes con un profesional, pero en el vídeo de hoy te vamos a enseñar un ejercicio que será muy difícil que no le venga bien a tu perro. Para construir este ejercicio solo tienes que haber enseñado a tu perro a buscar, que le encante buscar comida, buscar su juguete, irte lejos con pequeños petardos y mientras tu perro ya está realizando la acción de buscar, introducir poco a poco esos sonidos para que tu perro de lejos los esté escuchando y se produzca ese proceso de desensibilización. En Baucán utilizamos otras muchas más técnicas para empoderar al perro en ese entorno, darle salidas, una correcta gestión emocional, realizamos ejercicios de contracondicionamiento, respuestas emocionales incompatibles a la respuesta de un vídeo de escape, que en este vídeo no te vamos a poder enseñar porque no queremos que te equivoques y puedas introducir determinados ejercicios que puedan provocar un mayor miedo y una mayor sensibilización a los sonidos fuertes. Y también te proponemos, aunque no esté directamente relacionado con el miedo a este tipo de sonidos, que le enseñes a tu perro a realizar ejercicios en los que tenga que resolver algún tipo de problema y tenga que gestionar correctamente el estrés. Por ejemplo, sacar comida de un juguete interactivo, enseñarle a quedarse atado de la correa en un poste durante unos breves segundos, cualquier situación que le provoque un pequeño nivel de estrés y de ansiedad a tu perro que sea capaz de resolver de una manera correcta y satisfactoria. Así conseguiremos que tu perro cada vez se empodere más en el entorno y sea capaz de gestionar más rápido y de una manera más correcta el miedo a los ruidos. ¿Pero qué pasa si estamos en la calle, suena un petardo, suena un fuego artificial o simplemente una persiana que baja y nuestro perro se asusta? En primer lugar, como su familia, como su guía, como su compañero, tenemos que ayudar a gestionar emocionalmente esa situación. Tenemos que saber que muchas veces el miedo a tener miedo es peor que el propio sonido en sí. Me explico, la anticipación del problema, la anticipación de saber que se va a sentir mal ante la posibilidad de que suene un sonido, esa huella emocional negativa que queda en la cabeza de los perros es muchas veces peor que el propio sonido en sí. Entonces, ¿cómo puedo minimizar ese daño que provoca esa huella emocional negativa en la cabeza de los perros? Muy sencilla. No puedo evitar que el perro en algunas ocasiones se pueda asustar, pero sí que tengo que tener en cuenta que en ese sitio o en el entorno donde el perro se ha asustado, debo de conseguir, a través de ejercicios de olfato, a través de propiocepción, a través de masaje emocional, a través de lo que sea, cambiarle la percepción y la asociación con esos sonidos lo antes posible para que podamos continuar el paseo y evitando volver a casa con un alto nivel de ansiedad y una asociación muy negativa con el entorno. Y en último lugar, te voy a explicar cuáles son los mejores consejos para ayudar a tu perro a estar en casa tranquilo y relajado cuando aparecen petardos, tormentas o fuegos artificiales. En primer lugar, crea un búnker en el que vas a aislar tu casa de todos los sonidos que aparezcan del exterior. Bajamos persianas, cerramos puertas... Vamos a intentar minimizar el impacto de esos sonidos del exterior a través de música clásica, música relajante, hablaremos de los ruidos blancos, etcétera. Muy importante crear un ambiente relajante, por ejemplo, a través de la aromaterapia, que hablaremos también en otros vídeos, que ayuda a crear una situación de calma y relajación de nuestros perros y especialmente si le hemos enseñado a nuestro perro, a nuestro cachorro, a estar en su transportín o su corralito. Ese será el espacio que él mismo buscará cuando empiecen a sonar este tipo de sonidos. Existen otros productos en el mercado que te recomiendo que pruebes, por ejemplo, las camisetas antiestrés, la Thunderset, la Anxiety Europe, son las camisetas más conocidas. Existen otros productos como las feromonas, el adactil, que ayudan a muchos perros en estos momentos en los que no son capaces de gestionar correctamente estos sonidos. Y por supuesto, aunque todas estas cosas puedan funcionar, la mayor ayuda que puede tener tu perro en una situación de pánico o de alto nivel de ansiedad ante miedo a los sonidos, eres tú. Por eso, acompáñale en todo el proceso, acaríciale, estate a su lado y sobre todo que sienta tu presencia como una ayuda. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Si tienes algún comentario nos encantará leerte aquí abajo. Por supuesto, dale un like al vídeo, suscríbete a nuestro canal de YouTube Clucanino Baucán. Síguenos en redes sociales, en Facebook, en Instagram y no te olvides, sin ti, esto no sería posible porque tú haces Baucán, tú eres Baucán. Haz feliz a tu perro. Nosotros, los humanos, no somos capaces de escuchar y los perros los perciben, perciben, perciben... Suena de golpe ¡Bum! 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 ¡Bum!